Y para ti me quedó piscis, que luego me nadas y te me ahogas en un vaso de agua Tranquilo, pececillo, a disfrutar, a contemplar todo, todo tu, ahora sí que todo tu terreno, todo tu palacio Porque tú naciste para ser rey, aunque luego te me ahogas de las emociones Me dice que mucho trabajo, pero tú quejándote que por poca paga Pero porque tú quieres, ¿eh? Nadie te está diciendo que te paguen menos o que te paguen más Cotízate, tú véndete, tú sabes de qué estás hecho y qué puedes lograr Así es que lo único que te digo es que camines hacia adelante y los problemas los dejes atrás Pero viene un trabajo bien pagado y bien remunerado Peace